Tú eres el sueño del alba, la sábana de la aurora desnuda a la madrugada. Canta, Rocío del mar, Rocío primero de la mañana, ansia de los lentos marcos, viento que llega y no pasa. Canta, quédate en el sueño, quédate para siempre y no te vayas, Rocío del mar de Cádiz, faro que nunca se apaga. Canta, canta siempre amor, Rocío, canta, 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 canta. Canta, 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 canta. ¡Gracias! A pasear la arena de una playa blanca Que no daría yo Por escuchar de nuevo Esta niña que llega tarde a casa Escuchar ese grindo de mis mares Perdonando mi nombre en la ventana Mientras yo beso a la primavera Por la calle mayor y por la plaza Mientras yo beso a la primavera Para contar estrellas Desde mi ventana Vestirme para la E Y pasear la feria Hasta sentir el beso de la barba Volar hasta los brazos de mi padre Y recibiré el brito en su mirada Para luego alejarme lentamente Andaba a variar Porque mi cara Que no haría yo Por esa tarde Sentaba junto a él y me sentaba Mirando como fue Moría el sol Y oyendo el suspiro Y oyendo el suspiro Un, dos, tres, tres Lo diga ¡Venga!